Omar Roncero, ¿cómo estás? Estupendamente. Bueno, para mí es un día de la marmota. Porque cada año, sé que por estas fechas, el presunto mejor jugador de la historia se pega un batacazo histórico, acaba genuflexo, con la cabeza agachada, eliminado, con cero asistencia, cero goles, bueno, lo habitual, en el... de 18 años. Y como hace 8 años, me ha gustado, porque ese número a mí me trae recuerdos, y como era con el Bayern Múnich, y es 8, pues hombre, cuadro todo ayer. 8 años, 8 goles, recuerdo del Bayern, esta vez el Bayern no se ensañó, con dos vale. Le metió dos y ya está, porque se vea que tampoco iban a hacer yo mucho más. Y bueno, pues la vida es siempre, es que cuando la Champions te pone en tu sitio.